Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y el día de hoy les traigo a Scorchfire y Wingblade o mejor conocida como Wingblade a secas, pero pues ya sabemos que le están dando nombre al Titan Master que le están poniendo estas figuras. Bueno, de la línea Titan's Return Deluxe de Hasbro. Pues aquí está, creo que un molde innecesario para Wingblade. Y lo que sí puedo decir es que le da un look muy parecido al de la serie Titan's Return que ahorita está, bueno y Combiner Wars que ahorita se está transmitiendo. Lamentablemente no se está transmitiendo igual que la pasada serie de Combiner Wars por YouTube y Bessa Machinima. En realidad no sé por dónde le están pasando, pero bueno, afortunadamente existe el internet y ya muchos ya le estamos viendo. Pues aquí está en su jet de doble hélice circular de propulsión con aire marca ACME y pues no está tan feo, está chido y pues vamos a sacar a Scorchfire, aquí la tenemos. Yo no sé qué está haciendo Hasbro, yo no sé qué les picó, a esta sí le pusieron pintura en la cara, miren, Scorchfire, ahí está. Vamos a dejarla por acá un momento. De una vez vamos a dejarla transformada en cabeza. Y pues vamos a transformar a Wingblade y pues lo único malo de esta figura es que es una figura que a mi parecer es, tiene un grado de transformación bastante elevado, yo sinceramente me pierdo a veces en la transformación, es compleja la transformación y pues yo creo que estaría bien que pongan le pongan cámara lenta al video para que vean cómo se transforma para que no se vayan a perder ningún detalle ahí la tenemos ya transformada es de lo más sencillo este tiene más complejidad de la transformación que esta mono lo único que me gusta es que está muy bonita sinceramente es un molde muy bonito miren nada más, o sea, se parece bastante a la a la figura, a la figura, la figura se parece se parece bastante a la wing blade que está saliendo ahorita en titan's return nada más por unas un poco más de rojo aquí en los en los hombros, pero estaría igualita porque tiene iguales los hombros así en como en capas y y pues la la cara también se ve muy bien miren se ve muy bien, ahí está con su carita de geisha muy coqueta ella a esta no se le quita la peineta pero está está bastante bien las articulaciones pues vamos a echar un poquito para atrás las alas los hombros vienen en un ball joint bastante bien las manos, bueno los antebrazos pueden girar el codo pues hasta 90 grados nomás 91, si 90 y 91 grados no tiene articulación en la cintura las piernas pues también tienen buen nivel de de este ahí está miren, tienen buen nivel de 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 articulación y pues se ve bonita, se ve bonita cuenta con con estas espadas que este pues se pueden unir para formar un mmm un artefacto mmm y pues pueden ustedes este sentar aquí al al target master y pues ya se pone encima de la de la nave en modo jet mmm no soy muy fan de esta y además de que este están están gigantes está bien que luego los samuráis se o bueno no los samuráis cualquier caballero que utilice espadas está bien que existan espadas largas pero se me hace que es un absurdo bueno ahí está ¿no? acá en una pose medio 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 más o menos porque no soy bueno para poses hay un reviewer de las filipinas que wow luego pone unas poses que me las pirateo y pues miren si se ve bastante bien esta wing blade mmm es sencilla bonita y carismática lo malo es que cuesta igual que una figura que esté más compleja pero bueno este está bien para para la línea ehm sobre todo porque pues la estamos viendo en pantalla eso es lo que venden ¿no? ehm algo que olvide mencionar es que estas cosas giran también igual que la que la serie pero no no dan vueltas como lo fue la la Generations tienen menos cariño estas figuras igual se ve bonita ¿eh? pero bueno ehm pues yo creo que es todo por el momento ehm ehm y pues a recomendárselas pues si son fans de la del personaje adelante si no quédense con el con la Generations no no necesitan más pienso yo aunque esta si se parece mucho les digo a la de la serie y bueno este pues es todo por el momento ehm no sin antes pues ponerla aquí junto a este cuate para que vean el tamaño ehm a este ya lo vieron comparado con Astro Train entonces ehm llega a ser un poquito chiquita esta mola ehm aunque a ver por ahí tengo otro aquí está con Chrome Dome ehm Chrome Dome ehm se ve más se ve más se ve más gordito más robusto es algo que me agrada hacen hacen ver hacen ver a estas a estas figuras chiquitas ehm pero bueno ehm pues es todo por el momento amigos esta es Wingblade con Scorchfire de la línea Titans Return ehm clase deluxe nos vemos en el próximo video yo soy Trooper chao chico 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 es que Sun se vi substitúcar de la lanta Gracias por ver el video.